Hola Cáncer, bienvenidos nuevamente al canal. Soy Emberatriz del Girasol y miren que esta carta salió cuando partí la baraja, así que la voy a dejar. Ni siquiera había empezado, ni siquiera había dado el saludo completo. Cáncer, tal vez algunos están un poco apresurados en que algo ocurra, en que algo se dé, pero vamos a ver, sí. Voy a sacar una carta de aquí, recuerden por favor que son lecturas generales, pero no se olviden de complementar esta lectura con la de su signo ascendente, lunar y Venus también, para que puedan tener toda la energía mucho más completa. Así que en la base se está quedando la carta que dice, todo está bajo control. No duden que la ayuda divina llega, Cáncer, no duden que todo pasa siempre por una razón. La carta de todo está bajo control, quiere más que todo decir que el universo está del lado de ustedes. El universo está tratando de ayudarles a que ustedes puedan manifestar sus deseos, sus sueños, sus anhelos. Pero es importante también delegar este control al universo. No tratar de nosotros controlar las situaciones, de nosotros controlar las cosas o las personas, simplemente para obtener algún tipo de resultado, que queremos que ocurra, que queremos que pase. Esas cosas, esos deseos se manifiestan, sí, pero tenemos que confiar en el universo. Es como si simplemente nos encargáramos de decirles a ellos qué es lo que nosotros deseamos y ellos se van a encargar de hacerlo realidad. Pero es importante la confianza, es importante, digamos, no tener fe, estar confiados de que de verdad lo bueno va a llegar y de que eso no solamente es una frase, sino que de verdad, de verdad es importante. Así que vamos a ver las dos cartas que salen. La primera dice, bueno, la carta que salió, sin que la llamemos todavía, dice La carrera está en el ascenso, y esto tiene mucho que ver con, incluso también, digamos, la carrera de trabajo, de estudios, etc. La carrera está en ascenso, ustedes están ascendiendo, están empezando a subir, están empezando a elevarse cáncer, y sobre todo, miren que dice Los ángeles han venido hacia ti, o han llegado hacia ti. Están siendo protegidos, están siendo bendecidos. Esta carta nos habla de que ustedes empiezan a elevarse. Me da mucha energía de ave fénix, alguien que renace de las cenizas. Y los ángeles han llegado hacia ti, los ángeles están alrededor de ustedes, cáncer. Y es ahora, cuando la divinidad está cerca a ustedes, que ustedes deben manifestar lo que tanto desean, porque ellos sienten sus pensamientos, sus vibraciones. Pero recuerden, por favor, pensar de una forma positiva, para poder manifestar cosas positivas, y no volver a atraer esas situaciones que pueden ser dolorosas. No volver a atraer estas situaciones que hayamos pasado, digamos, incluso si es una persona nueva, los mismos errores de nuestro pasado se pueden repetir si es que no aprendemos de ellos. ¿Sí? Mucha energía de signos de aire, Géminis, Libra, Acuario. Cuando los ángeles llegan, es importante pedir un deseo, una bendición, un milagro que se manifieste. Así que, vamos a ver, cáncer, el nombre de rosario puede ser importante para alguien. Alguien puede, tal vez, tener un rosario cerca, en la cama, en la mesa de noche, o a alguien le guste no rezar, el rosario particularmente. Así que vamos a ver, cáncer, la primera carta, que dice, la carrera está en el ascenso. ¿Sí? Ustedes están elevándose. Cáncer, hay algo bonito que puede suceder en el área laboral. Y miren, justamente, hablando del área laboral, y sale la carta del 3 de Pentáculos. La carta del 3 de Oro simboliza mucho el trabajar en equipo. Si se dan cuenta, ¿no? Estos tres músicos están unidos viendo las partituras, viendo las notas musicales, para ver cómo es que van a sonar mejor, etc. El trabajo en equipo. El sentirnos apoyados. El sentir que, finalmente, como que, ¿no? El ambiente en el trabajo puede empezar a sentirse mucho más tranquilo, ¿no? Menos, tal vez, tóxico. Signos de tierra, presentes, Tauro, Virgo, Capricornio. Y en la base se está quedando la carta del 3 de Bastos. Dos cartas número 3, ¿sí? El número 3 va a ser importante para muchos de ustedes, cáncer. Pero la carta del 3 de Bastos nos habla de planes a futuro, ¿sí? Piensen en grande, cáncer. El cielo es el límite, ¿sí? A partir de ahora. Porque no es solamente que ustedes van a sentirse apoyados, sino que de verdad van a sentir que su trabajo es realmente valorado. Y un deseo que se vuelve realidad. La carta del 9 de Copas, que nos está hablando. Signos de agua, cáncer, escorpio, piscis. Una carta más, por favor, para esa carta que nos dice la carrera está en el ascenso. Muy bien. Y la carta del 2 de Espadas. Justamente lo que les decía, cáncer. Las dudas, ¿sí? A veces las dudas nos pueden carcumer la mente y de verdad, nuestra mente nos fue malas pasadas muchas veces. En la base se está quedando la carta del diablo. Y recuerden que esta carta no siempre tiene que tener una connotación negativa, tóxica y mala, ¿sí? Depende mucho del contexto. Aquí más que todo nos está indicando que no hay que dejarnos llevar por lo que nuestra mente nos está indicando, ¿sí? Hay algo mucho más allá de los pensamientos de nuestra cabeza. Hay cosas que nosotros podemos intuir, cáncer. Cosas que ustedes, siendo signos de agua, pueden intuir, pero nuestra mente nos dice, no, ¿tú crees que de verdad va a pasar esto? Esa es la mente, ¿sí? Nuestra intuición es esa, ¿no? Como está esta sensación en la boca del estómago, como un estrujo que sentimos cuando algo va a pasar o cuando algo le ha pasado a alguien, tal vez. O cuando incluso pueden sentir el dolor o la pena de alguien a quien ustedes se sientan conectados a ese punto, cáncer. Así que no le hagan caso a su mente, por favor, ¿sí? Durante esos días al menos no le hagan caso a su mente. Su mente puede decir, no, no va a pasar, no se te va a dar el ascenso, no va a ocurrir esto, lo otro, pero miren esta energía de felicidad, de sentirnos bien finalmente en un entorno laboral, incluso al tener armonía en nuestra vida, al poder trabajar mano a mano con alguien para poder construir un futuro estable, donde no haya conflictos, ¿sí? ¿Alguien puede tener muchos seguidores o seguidoras en redes sociales? Tómenlo en cuenta solo si es que les resuena, pero vamos a ver la siguiente carta que dice, Los ángeles han llegado a ti, cáncer. ¿A qué está haciendo referencia? Muy bien. Para cáncer, por favor. La transformación. Si es que están viendo mariposas, tómenlo como una señal, cáncer. Y miren que justamente la luna llena de este 22, me parece que era 22 o 23, 23 me parece, de abril, es justamente la luna llena en el signo de escorpio. Y aquí está escorpio con la carta número 13 que nos habla de muerte y renacimiento. Cáncer, es un momento para que ustedes pongan fin a muchas formas de pensar que ustedes puedan haber tenido, ¿sí? Hace tiempo tal vez. A una forma de pensar tal vez un poco muy calmada, un poco muy sumisa, o tal vez un poco muy rencorosa. Sea cual sea el caso, hay algo que nosotros debemos desechar. ¿Sí? La carta de la reina de espadas, justamente hablando de desechar. El no... Obviamente cuando nos hieren, se nos hace difícil nuevamente conectar con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, porque tenemos el temor de que vuelva a pasar. Pero es importante el hacerlo, ¿sí? De no quedarnos en una energía de reina de espadas. Sean hombres o mujeres, Cáncer, siempre la mente conectada con el corazón también. ¿Sí? Aquí está la carta de la luna. Y recuerden, Cáncer, que justamente estábamos hablando de la luna llena. Pero esta carta nos habla de algo que sale a la luz. Un deseo, un anhelo, que se manifiesta. Recuerden la carta de la muerte, la transformación, un cambio drástico en la vida de ustedes, Cáncer, que va a revelarles algo importante. Información importante va a ser revelada. ¿Sí? Para muchos de ustedes, esto va a ayudar a que tomen una decisión para que puedan dar un siguiente paso en alguna dirección que ustedes estén deseando. Sobre todo si es que ha habido muchas dudas al momento de, ¿no? ¿Qué hago? Esta persona no me ha respondido en tanto tiempo. ¿Sigo esperando? ¿No? ¿Sigo adelante? Recuerden, Cáncer, siempre elegirse a ustedes. ¿Sí? A nadie más que a ustedes. Así que la última carta que dice todo está bajo control. Para Cáncer, por favor. Y sale la carta de la rueda de la fortuna que justamente nos habla de este giro drástico que nuestra vida da. Este giro inesperado porque Sagitario está representado con esta carta y es un signo que nos habla de mucha libertad. Tiene mucho que ver con energía de caballos, de correr en el viento, de simplemente dejarnos llevar la carta de la rueda de la fortuna. Buenas cosas están por pasar. Cáncer, nuevas situaciones, experiencias, experiencias que ustedes no han tenido antes. ¿Sí? En otros países simplemente tal vez no en la calle, etcétera. Simplemente un encuentro bastante rápido y en la base se está quedando la carta de la reina de pentáculos. Cáncer. No duden ni por un segundo que todo ese esfuerzo que ustedes le están poniendo en estos momentos al trabajo, a la vida, no va a ser muy bien remunerado porque sí lo va a ser. Miren. Miren la cantidad de dinero que tiene esta reina de pentáculos aquí en esta cocina. Sobre todo está, ¿no? Todo apilado. Y ella tiene un semblante de sentirse tranquila, de disfrutar la vida. Recuerden, la reina de pentáculos puede ser hombre o mujer. Simplemente es una persona que se siente cómodo o cómoda en su entorno con lo que empieza a ganar, con lo que empieza a manifestar, con la riqueza que le empieza a llegar. No es una persona que, digamos, empieza a ganar un poco más y simplemente lo empieza a despilfarrar. Sino que de verdad sabe planear, ¿no? ¿Cómo se dice? Guardar pan para mayo. Así que cáncer, su suerte está por cambiar. Hay un ambiente laboral que cambia drásticamente. Incluso para muchos, tal vez algunos, muy bien, podrían estar deseando un nuevo ambiente laboral. Lo digo por la carta de la muerte. Muy bien. En la base se está quedando la carta que dice el valor, ¿sí? Dice, conoce lo que tú mereces y recibe lo bueno en todas las formas. Aquí está la carta que dice hora de divertirse. Los delfines saben la importancia de la diversión y, bueno, la diversión crea milagros y manifestaciones. Cuando nos divertimos, cuando la pasamos bien, cuando somos felices, nos reímos, etcétera, estamos elevando nuestra vibración sin quererlo. Cuando nos emocionamos por algo y nos sentimos motivados, sea cual sea, es como, digamos, para poder compararlo, para que se puedan entender, es como esa sensación que a veces uno tiene cuando ha tomado un poquito de alcohol y ya como que empiezan a sentirse un poco como se dice, tipsy, ¿no? en inglés. Como que nos sentimos de buen humor, como que nos cambia el ánimo, esa energía, pero tenerla naturalmente, porque ustedes elevan su vibración al tener diversión, ¿sí? Y dice, tiempo de seguir adelante, es tiempo de dejar lo viejo y usado para que lo nuevo pueda llegar. Así que, cáncer, entiendan de que todos los cambios, todos los cambios que llegan a sus vidas, siempre se cayó en una carta y es el mes de diciembre, me parece que lo vi, todos los cambios que llegan a su vida siempre están, tienen por detrás, digamos, la magia de la divinidad, de sus guías, de sus ángeles que están constantemente ayudándolos para que puedan manifestar diferentes situaciones. El mes de febrero puede ser importante, mes de junio también, y un segundo que recojo la carta que se cayó. Muy bien, y sí, fue el mes de diciembre, mes de junio, mes de cumpleaños de muchos de ustedes también. muy bien, así que aquí hay cinco signos, signo de ustedes cáncer, signo de libra, escorpio, signo de sagitario y acuario también. Puede que incluso algunos de ustedes tengan estas energías en su carta natal, no se olviden también de complementar esta lectura con la de su signo ascendente lunar y Venus también cáncer para que puedan tener toda la información más completa. Así que aquí están las letras y miren que había otro signo de bajo, sagitario. No sé si lo puse y se fue debajo o bueno. Aquí está la letra H, la letra F, letra S, N, letra V, letra B, letra T, Z, letra G, letra J, letra U, E y la letra I. Sí, puede que a alguno de ellos les resuene cáncer. Aquí hay una luna que nos está hablando no solamente Acuario Pisces sino también como muy bien había salido en la carta de la luna aquí, energía de información que sale a la luz. Ustedes se van a enterar de algo importante, cáncer, y siento que esa información les va a dar suficiente digamos suficiente energía como para tomar una decisión porque siento que acá ha habido como una postergación de tomar una decisión con respecto a algo. Lo hemos estado postergando. Aquí está este libro Han ganado conocimiento, sabiduría, la energía de Tauro también, la energía de Papa que nos habla justamente de finalmente darnos cuenta de muchas cosas, de haber aprendido una lección espiritual de forma exitosa. Estos globos que nos hablan de celebración, tal vez algunos vayan a asistir algún tipo de celebración el fin de semana también. Este copo de nieve que nos habla de frío, el invierno, la nieve, tal vez algunos vivan en zonas donde esto sea bastante común y esta corona, la corona, ¿no? de los reyes, reinas, etcétera, da mucho la energía de una pareja importante que está por llegar a la vida de ustedes, alguien con quien ustedes van a empezar a compartir, digamos, un futuro que puede llegar a ser bastante provechoso también, ¿sí? Alguien le puede gustar esta banda Queen, incluso también, dámelo en cuenta, Cáncer, y simplemente agradecerles a cada uno de ustedes por todo su cariño, ¿sí? No se olviden de que pueden complementar, como ya les dije, con las lecturas de sus otros signos para que sí puedan tener toda la información más completa y Cáncer, si es que la lectura les ha resonado, no se olviden, por favor, de darle me gusta al video y de también suscribirse al canal, recuerden que ese es el mejor apoyo que me pueden dar, así que simplemente agradecerles a cada uno de ustedes por todo su cariño, su confianza, semana tras semana, ahora que nos vemos dos veces a la semana, muchísimas gracias de verdad Cáncer a cada uno de ustedes, un abrazo gigante donde sea que se encuentren y nos vemos muy pronto.